Hola, quise hacer esta comparativa porque he visto a algunos youtubers haciendo clickbait engañoso acerca de la competencia de DALL-E, la inteligencia artificial llamada Diffusion, con títulos y miniaturas engañosas, diciendo que supera a DALL-E, cosa que no es cierta. Como Diffusion es de libre uso, pues entré y puse el mismo texto usado en las imágenes de DALL-E y este es el resultado. Como podemos ver, ambas han representado a la delfín en el espacio, pero Diffusion no le ha puesto el traje de astronauta y no ha sido capaz de dibujar Saturno con fidelidad. En la siguiente imagen pasa lo mismo, DALL-E representa fielmente lo que le pides, Diffusion no parece ser capaz de representar tantas variantes y en esta queda aún más patente la diferencia. DALL-E es capaz de representar con asombrosa calidad y fidelidad lo que se le pide, Diffusion no es capaz de separar los osos de los viales, todo mezclado de muy mala manera. En esta siguiente vemos otro de los puntos a favor de DALL-E, la mayor calidad de imagen a representar lo que se le pide. Te hace dudar de si realmente es una foto real o un dibujo, Diffusion no pasa al corte, el gato rosa no grotesco. Este plato de sopa está bastante bien en Diffusion de las pocas aceptables que ha sacado, aún así la de DALL-E es muy superior en calidad. Esta imagen representa bien la superioridad de DALL-E en cuanto a su aprendizaje neuronal, fijaos como es incluso capaz de representar la nostalgia en los ojos, en Diffusion sus ojos están perdidos en la distancia. Y luego, esta representación del genio DALL-E es genial en DALL-E, valga la redundancia. Daros cuenta como es capaz de hacer lo que se le pide y Diffusion no es uno de los puntos que más tienen que mejorar los de Diffusion. Esta del perro es bestial, si bien no son comparables porque han sacado estilos diferentes, la calidad de imagen que saca DALL-E es soberbia. Señores, no es una foto, está dibujado por una inteligencia artificial y en segundos un humano tardaría bastante en hacer algo parecido. En esta otra se intenta representar un lugar real y DALL-E sale ganando de nuevo, no solo por la mayor calidad en el dibujado. Una vez más es capaz de representar todo lo que se le pide, Diffusion y es capaz de representar la fachada en verde pastel ni la puerta abierta. Y bueno, creo que queda clara la superioridad de DALL-E respecto a Diffusion, al menos a día de hoy. Nos vemos en otro vídeo, saludos.